Solo un rato pasó, unos pocos segundos marcó mi veloz Y se produce en mí una desesperación Otra vez deseo estar con vos Quiero volverte a ver Tal vez esto a vos te pueda sorprender Es que con el tiempo logré entender Que de nadie más yo puedo depender Crecer El amor que siento por vos Crecer No puedo evitarlo Aunque a veces Piense que es exagerar No puedo amarte así Me enorgullece Y al mismo tiempo me enloquece Ver como esta relación hoy crece No hay nada que me haga más feliz Todo lo que yo soy Mi cuerpo, mi alma, mente y corazón A vos te pertenecen porque tú yo soy Porque muero si no estoy con vos La verdad El camino y la vida que pude encontrar Incomparable amor que me puede salvar Y amarme en forma incondicional Y amarme en forma incondicional Crecer El amor que siento por vos Crecer No puedo evitarlo Aunque a veces Piense Piense que es exagerado Amarte así Me enorgullece Y al mismo tiempo me enloquece Ver como esta relación hoy crece Y no hay nada que me haga más feliz Y otra vez deseo estar con vos Gracias por ver el video